kia ha revelado el nuevo sv kia sportage 2022 a 2023 el nuevo kia sportage está desarrollado sobre una nueva arquitectura el sportage combina un diseño centrado en el conductor con un interior premium de última generación una pantalla curva integrada que alberga los últimos avances en tecnología de conectividad en términos de motores hay una unidad de gasolina turbo de 1.6 litros con 177 caballos de fuerza y 265 newton metros de torque funciona con una transmisión manual estándar de seis velocidades o una automática de doble embrague y siete velocidades si aún prefiere un diésel kia puede entregar el renovado sportage con un nuevo motor de dos litros que produce 183 caballos de fuerza y 417 newton metros de torque optar por el diésel significa que no podrás controlar tus propias marchas ya que este motor funciona exclusivamente con una caja automática de 8 velocidades mejorada